La empresa del DU, concesionaria de la Ruta 505, deberá iniciar un proceso de descargo ante el Consejo de Transporte Público para explicar el motivo del incendio que afectó un bus en uno de los predios mientras estaba estacionado. El documento se exige por un control de calidad, pues se debe verificar el buen funcionamiento de los buses para evitar accidentes similares con pasajeros. A la empresa se le manda un derecho de defensa con el fin de que ellos, dentro de las indagaciones y respectivas investigaciones internas que realizan, indiquen el relato de lo que pudo haber acontecido, pero también se les hace la advertencia de que deben de inscribir una unidad o sustituirla para que completen la flota. Recordemos que la flota va muy relacionada a la necesidad del usuario y por ende no podría haberse obstaculizado el servicio. Del mismo modo, la empresa debe solicitar una cita ante el Consejo para la documentación a fin de completar sus unidades para la sana operación. Es decir, como perdieron un bus tras el incendio, deben reponerlo de inmediato por otro. Dichos trámites ante el Consejo son inmediatos. Recordemos que nosotros trabajamos por un sistema de citas. Él inmediatamente puede apersonarse al Consejo, pedir la cita y proceder a hacer la sustitución de la unidad. Los operativos en conjunto con la Policía de Tránsito son claves para detectar este tipo de fallas en carretera. Nosotros estamos trabajando en un sistema ahora con tránsito que nos han estado dando ayuda y colaboración en cuanto a operativos en carretera. Cada renovación de concesión, toda la parte administrativa, instalaciones, talleres de mantenimiento son revisadas y por cada atención de denuncia también, especialmente cuando van ligadas a estados de unidad, nosotros verificamos los programas de mantenimiento, no solo correctivos, sino también preventivos de las empresas. La principal causa sobre el incendio del autobús sería un fallo eléctrico. Aún se trabaja para determinar el motivo del fuego.